El calor extremo puede desbordar la termorregulación de un animal, provocándole finalmente un golpe de calor, que puede ser mortal. Todos los animales de compañía son susceptibles de sufrir un golpe de calor, pero algunos corren un riesgo mayor. Sobre esta temática, Emiliano González, director de Servicios Públicos Municipales, asegura que en el lapso de un mes, han encontrado hasta 450 perritos y gatos callejeros muertos en la ciudad a causa de las altas temperaturas. Sí, honestamente ha sido, esta ola de calor ha alcanzado también completamente a nuestros animalitos o animales callejeros, ha aumentado completamente a 400 el número precisamente mensualmente, son los reportes ahorita que traemos, de 400 a 450. Lo que fue en mayo recogimos 450 animales muertos de la vía pública, entre ellos lo que son perros y gatos, creo que esta ola de calor nos está atacando a todos. Aunado a ello, se le cuestionó sobre la recolección de basura, y aseguró que diariamente recolectan hasta 570 toneladas de residuos, a excepción de los lunes y martes, que incrementa la cantidad hasta los 620 toneladas de basura. Con imágenes y edición de Arad García, la reporta para Notigram TV, Víctor Salas.